...toda la gente del sonido diamante de Catologics Hacienda Pedregal, aquí justamente en Atizaparte, Zaragoza. Iniciamos a calentar motores, atrás de ese tema ya viene Paquito Mix desde Iztapalapa. Disco Médica América. Mejada Danielita, familia de Jesús González y el señor JJ, donde quiera que estés. Pocos somos elegidos, organización Niños Buster, borros UEFA, Rincón de los Pirules. Este Kenzo, este Lampas, todos mis alejados, los 300, puro Atizapán. Puro líder. Puro líder. Puro líder. Disco Médica América. Idisa. Puro líder. Puro líder realmente importantes. Ya viene Patiaprupis. Aiza Félix Perea. Chiva Mayor, Organización Spermic Producciones Peluso Cada uno tiene su razón de ser, sonidero de corazón, donde soñamos y creamos ritmos con la originalidad y las cabinas, no somos ninguna dificultad, con la elegancia y calidad, niños Buster, NB y SND. Estos niños Buster, siempre, como siempre, Organización SND, activos al WEPA, y sacados, rincón de los pirules, estos niños Buster. Viajada Monsen López, toda su cometida, San Lorenzo Totolica. Recordado la avenida principal. Venga. Disco Móvil América, Disco Móvil América. La Señora María de Jesús. Jesús. Esos 300, puro atizapán. Que listo, que chacalpan. Ya viene Paquito Mix, los duros de la salsa. La Señora María de Jesús. ¿Se va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El líder de la Ocalpan